Muy buenos días chicos, avanzamos lo que es la teoría de fracciones. La fracción es la expresión de una división indicada mediante dos términos. En este caso tú reconoces que esta fracción la podemos señalar mediante una línea ya sea en diagonal u horizontal y los términos que aparecen en ella son justamente llamados numerador y denominador. Diremos por ejemplo que este valor a es el numerador y b es el denominador. Cada uno tiene una función determinada. Los valores de numerador y denominador pertenecen a los enteros positivos. Ahora, ¿qué características señalan? Pues el denominador indica las partes en que se divide una unidad. Podemos dividir entre 3, entre 5, entre 10, entre 20, etcétera. Y el numerador me indica las partes que se van a tomar de esa unidad dividida. Podemos 3 partes de 7, 5 partes de 11, 13 partes de 20, etcétera. Y esta es una expresión que nos indica una fracción. Pero también hay que indicar, hay que señalar una condición muy importante, de que el valor del numerador tiene que ser diferente a cualquier múltiplo del denominador. Porque si no, la división se hace exacta. Y estamos planteando que debe ser una división inexacta. Es decir, no debe ser entero. Esta fracción justamente no debe ser un número entero. Y para evitarlo justamente se presenten estas características. Ahora te voy a indicar algunas expresiones matemáticas que vamos a identificar como fracciones. Por ejemplo, si yo tuviera 7 treceavos, raíz cuadrada de 2 tercios, menos 5 cuartos, 16 octavos, 16 octavos y 7 cuarenta y unavos. De las expresiones mencionadas, ¿cuáles serán fracciones? Serán fracciones aquellos donde el de arriba y el de abajo sean enteros. Este primero cumple con lo señalado. Esta es una fracción. Esta no es fracción porque el valor que aparece en el numerador no es un número entero. ¿Qué cosa es? Es un número irracional. Las raíces inexactas corresponden a números irracionales. Él tampoco es una fracción porque esto es negativo. Esto es lo que se conoce como un número fraccionario. Los números fraccionarios pueden ser positivos o negativos. Una fracción se considera en términos positivos. Entonces, las fracciones que se muestran en este ejemplo son únicamente 7 treceavos y 7 cuarenta y unavos. Esto recuerda, no es fracción porque es un número entero. Él es un número entero y no se le puede llamar fracción. Bien, entonces reconozcamos que los términos que aquí aparecen son fracciones y con ellos vamos a realizar las clasificaciones respectivas. Una primera clasificación de las fracciones va a ser comparando los términos. Mira, vamos a comparar los términos que posee una fracción y al comparar vamos a indicar si es mayor o menor el resultado respectivo. La fracción es considerada propia cuando al comparar el numerador con respecto al denominador, esta resulta ser menor. El numerador es menor que el denominador de la fracción señalada. El valor de la fracción propia resulta siempre menor a la unidad. Por ejemplo, fracciones propias que reconozcamos. Tres quintos, seis séptimos, cinco novenos, etc. El de arriba es menor al de abajo y el resultado siempre va a salir menor a la unidad. Si nosotros expresamos en forma decimal el valor de tres quintos, esto sale 0,6. Seis séptimos, esto es aproximadamente, a ver, déjame ver, 68, 0,84, tiene más cifras periódicas. Cinco entre nueve, esto es aproximadamente 0,5555, etc. Bien, se nota que la parte entera de cada número decimal es cero. Por lo tanto, cada una de estas fracciones son siempre menores a la unidad. Esta es la característica de las fracciones propias. Luego, la siguiente clasificación corresponde a las llamadas fracciones impropias. Las fracciones impropias, por el contrario, tendrán como numerador un valor mayor al denominador. En este caso, repito, numerador mayor al denominador. Y las fracciones impropias tienen un valor siempre mayor a la unidad. Por ejemplo, 13 medios, 7 cuartos, 11 novenos. Si efectuamos la división para encontrar el decimal correspondiente, 13 medios equivale a 6,5. 7 cuartos, será cuánto, será 1,75. 11 novenos, esto saldrá 1,2 periódico. Ya está. En cada uno de ellos, la parte entera es diferente de cero. Por lo tanto, la fracción es mayor a la unidad. Toda fracción impropia será siempre mayor a 1. Bien, esta es la primera clasificación comparando los términos. Luego tenemos una segunda clasificación. La segunda clasificación es observando cómo son los divisores que poseen. Es decir, por los divisores comunes. Y según esta clasificación, vamos a tener que las fracciones van a ser llamadas fracciones reductibles. ¿Cuándo se dirá que las fracciones son reductibles? Cuando entre sus términos existan valores comunes aparte de la unidad. Es decir, se pueda reducir. Por ejemplo, 16 sobre 24. 16 es el producto de 8 por 2. 24 es el producto de 8 por 3. Se puede simplificar. Es una fracción reductible. 15 sobre 45. 15 producto de 15 por 1. 45 producto de 15 por 3. Se puede reducir. Se puede simplificar. Es una fracción reductible. Una característica muy importante de las fracciones reductibles es que el máximo común divisor que poseen el numerador y el denominador es siempre diferente de la unidad. Máximo común divisor de sus términos es diferente de 1. Esas son las fracciones reductibles. Y se llaman fracciones irreductibles a aquellas fracciones cuyos términos no tienen más divisor común que la unidad únicamente. Por ejemplo, 17 tercios, 25 veinticuatroavos o 30 sobre 17. El único divisor común que poseen estos valores, numerador y denominador, de cada una de las fracciones mostradas es la unidad. Es decir, son números primos entre sí. 17 con 3 son peces, 25 con 24 son peces, 30 con 17 son peces. En este caso, el máximo común divisor del numerador y del denominador resulta ser igual a 1. Continuamos desarrollando la teoría de fracciones y ahora veamos cómo se realizan las operaciones con ellas. Por ejemplo, si yo tengo que sumar la fracción 3 cuartos más la fracción 7 quintos, para efectuar la suma de estas dos fracciones en forma directa y breve, te sugiero multiplicas en aspa los términos que se señalan y multiplicas luego los denominadores. De tal manera que se forma lo que se conoce como la carita en chino feliz. Tenemos entonces, primer producto, 3 por 5, 15, colocamos por acá el valor, 4 por 7, 28, colocamos acá el valor correspondiente y multiplicamos denomeadores, 4 por 5, 20. Efectuamos, 15 con 28 nos da cuánto? 43. Este resultado saldrá 43 sobre 20. Y hemos efectuado la suma. Muy similar se realiza para la sustracción. Por ejemplo, 7 medios menos 4 quintos. ¿Cuánto saldría esto? Pues también efectuamos el producto de naspa y el producto de denominador. Pero ahora teniendo cuidado en que el primer producto que vas a tomar será el que se da desde arriba hacia abajo. Ese es el primer producto. Por lo tanto, 7 por 5, 35 será el primer producto, menos 2 por 4, 8, el segundo. Producto de denominadores saldría 10. 35 menos 8 nos da 27 y esto será 27 décimos. Para multiplicar fracciones, por ejemplo, 2 tercios multiplicado por 4 sextos, simplemente multiplicas numeradores, multiplicas denominadores. Tendremos por acá producto de 2 por 4 y producto de 3 por 6. En lo posible, se trata siempre de simplificar los términos que aparecieran. Por ejemplo, acá saco mitad y mitad, me quedaría 3. Entonces será 4 arriba y 3 por 3, 9 abajo. En la división, por ejemplo, 10 tercios entre el valor de 4 quinceavos, una división de fracciones se puede expresar como el producto de las fracciones de la primera, 10 tercios, por la inversa de la segunda. Quiere decir que esta operación de división la puedes cambiar por una multiplicación, pero invirtiendo la segunda fracción, nos quedaría el valor de 15 sobre 4. Y simplificamos si se puede. Tercera parte, tercera parte, nos queda 5. Mitad de 4 es 2, mitad de 10 es 5. Producto de 5 por 5 nos dará 25 y de abajo quedaría únicamente 2, 25 medios. Estas son algunas operaciones que realizamos con las fracciones. Luego, vamos a plantear las siguientes observaciones. Mira, existen algunas características de las fracciones con las cuales vamos a trabajar y según eso, vamos a identificarlas. Una primera de ellas es la siguiente. Cuando se tiene la suma de dos fracciones irreductibles, A sobre B más C sobre D, y estas fracciones que aquí aparecen, A y B con C y D, A sobre B y C y D, nos dicen, repito, que son fracciones irreductibles, es decir, que ya no se puedan simplificar. Y el resultado de esta suma es un número entero. Puede ser 3, puede ser 4, puede ser 1, etc. Lo que importa es que es un número entero. Para que la suma de fracciones irreductibles, la suma de dos fracciones irreductibles, sea un valor entero, únicamente ocurrirá si las fracciones son del mismo denominador, es decir, B igual a D. Son fracciones homogéneas. Tienen el mismo valor. Segunda observación. Cuando nosotros tenemos las fracciones 16 doceavos, sabemos que se puede simplificar. Sacas mitad, sacas mitad arriba y abajo, quedaría 8 sobre 6. Sacas mitad arriba, sacas mitad abajo, quedaría 4 sobre 3. Estas fracciones que se obtienen de simplificar numerador y denominador, tienen todas y cada una de ellas el mismo valor. Estas son las llamadas fracciones equivalentes, que tienen diferentes términos, diferente numerador, diferente denominador, pero que poseen el mismo valor. Es decir, al simplificar, no da la misma fracción irreductible. Son fracciones equivalentes. Cuando se quiera formar una fracción equivalente, siempre se va a buscar la fracción irreductible que se forma con los términos del numerador y denominador. Y a los términos de esta fracción irreductible se les multiplica por una misma cantidad entera. Por ejemplo, multiplico por K arriba, 4K, y multiplico por K abajo, 3K. Entonces, la fracción equivalente a 16 doceavos o a 8 sextos o a 4 tercios tiene la forma de 4K sobre 3K. Es a la fracción irreductible que multiplica sus términos por una misma cantidad para formar las fracciones equivalentes a ellas. Bien, número 3. Si en algún momento se desea reconocer cuánto vale el máximo común divisor de un conjunto de fracciones, F1, F2, etc. El máximo común divisor de un conjunto de fracciones se puede calcular. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Primero, las fracciones con las cuales trabajas tienen que ser fracciones irreductibles. Cada vez que calculemos el máximo común divisor o mínimo común múltiplo, se tratará de fracciones irreductibles. Y el valor de este máximo común divisor será una fracción cuyo numerador es el máximo común divisor de los numeradores que aparecen en las fracciones iniciales. Arriba, numeradores. Y denominador es el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones iniciales. Bien. Máximo común divisor, arriba máximo común divisor y abajo lo contrario. Si se desea calcular el mínimo común múltiplo de fracciones F1, F2, F3, etc. Digamos de F1 y F2, también se debe considerar que las fracciones deben ser irreductibles. Y el mínimo común múltiplo de ellos será igual. Si quieres mínimo común múltiplo, arriba vas a tomar el mínimo común múltiplo de los numeradores. Y abajo se va a tomar el máximo común divisor de los denominadores. Entonces, fíjate que la secuencia es muy parecida a la anterior. Siempre el máximo común divisor, arriba coincide máximo común divisor. Siempre si es mínimo común múltiplo, arriba coincide mínimo común múltiplo. Y abajo lo contrario. Si arriba es MSD, abajo MSM. Si arriba es MSM, abajo MSD. Y esto nos da el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo de las fracciones indicadas. Veamos lo que vienen a ser los números decimales. Los números decimales son las expresiones lineales correspondientes a un valor que no es entero. Es decir, que tiene una parte entera y una parte no entera. Esa parte entera y no entera se separan mediante la llamada coma decimal. Entonces, cuando nosotros vemos esta coma decimal, simplemente está separando lo que viene a ser la parte entera, que puede ser como 13, de la parte entera, el 2718. Entonces, acá, cuando es un número entero, sabemos que hablamos de las unidades, decenas, centenas, etc. Pero cuando hablamos de valores que ya no corresponden a enteros, diremos que esta es la posición de las décimas, centésimas, milésimas, diezmilésimas, etc. Es decir, vamos a ir dividiendo entre valores de 10. Ahora, en esta expresión del número decimal, vamos a trabajar únicamente con aquellos números decimales que son originados por fracciones. Porque hay números decimales originados por números irracionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 es 1,4142 y sabes que la cantidad de cifras decimales es infinita, pero ninguna se repite. O el valor de pi, que es otro número irracional, que es el valor de 3,14159 y también una cantidad infinita de cifras decimales hacia el infinito. Entonces, estos números irracionales no los vamos a trajar, sino únicamente aquellos que son originados por fracciones. Entonces, vamos a señalar los casos en los cuales se presenta que una fracción que tiene numerador y denominador origina a una fracción, 0,AB, digamos así. Los tipos de números decimales originados por fracción son de tres formas. Una primera, el llamado decimal exacto. El decimal exacto es aquel que posee una cantidad limitada de cifras en la parte no entera. Es decir, 0,3, 0,72, 0,81, etc. Es una cantidad finita. Pero también existe el número decimal periódico puro. El periódico puro contiene una cantidad de cifras infinitas en la parte no entera. Pero se van a repetir siempre un conjunto de ellas, las cuales recibe el nombre de periodo. Y tendremos un tercer caso, el llamado del decimal periódico mixto. En el caso del decimal periódico mixto, tendremos, similar al anterior, un conjunto de cifras que se repite en forma ordenada y periódica sin infinito. Pero a la vez, un conjunto de cifras que no se repite. Veamos estos tres casos según lo que estamos describiendo. Número 1. Y en forma brevea, el número decimal exacto. Estos números decimales son originados por fracciones irreductibles en donde el denominador posee únicamente potencia de 2 o de 5. Entonces, digamos que tenemos un numerador tal como A, pero acá en el denominador se presenta una potencia de 2 o quizás una potencia de 5. Si se tiene la fracción irreductible donde el numerador es un valor cualquiera, pero el denominador es potencia de 2 y de 5, esto genera un número decimal exacto, el N de E. Y una cosa más, se puede reconocer la cantidad de cifras que origina en la parte decimal. ¿Por qué? La cantidad de cifras, aquí lo indicamos, la cantidad de cifras que va a tener en la parte decimal, cantidad de cifras decimales, va a ser igual al mayor exponente que poseen 2 o 5, justamente, que aparece en el denominador. El mayor exponente de 2 o de 5 que aparece en el denominador de esta fracción irreductible. Por ejemplo, si presentamos 4 sobre 25, sabemos que es una fracción irreductible y analizamos el denominador. El denominador es exactamente una potencia de 5. Por lo tanto, el exponente me indica que va a tener dos cifras decimales y efectivamente, si tú divides 4 entre 25, te va a dar el número decimal 0,16. posee dos cifras decimales, dos cifras no enteras, que es coincidente con el mayor exponente que posee 2 o 5 en el denominador. Otro caso. Por ejemplo, si tenemos el valor de 7 sobre 40, 7 sobre 40, esto nos va a dar, dividamos 7 entre 40, aproximadamente, esto sale en 175. Es una fracción irreductible y observa que el denominador posee únicamente potencia de 2 y 5. Esto es 2 elevado al cubo multiplicado por 5. Ese es el valor de 40. Pero justamente de los dos exponentes que ahora aparecen, el mayor es 3 y eso origina las tres cifras decimales en el número. Ahí tenemos las tres cifras decimales. Segundo caso. El número decimal periódico puro. En este segundo caso, el número decimal va a tener infinitas cifras que van a ser periódicas. Repito, el número decimal periódico puro que tiene en su parte no entera una cantidad infinita de cifras periódicas. Es originada por fracciones irreductibles en cuyo denominador no aparecen ni el factor 2 ni el factor 5. Es decir, que el denominador de esta fracción irreductible es Pesci con 10. Justamente 10 tiene factor 2 ellos ninguno tiene factor 2 10 tiene factor 5 ninguno tiene factor 5 Los valores que aparecen en el denominador de la fracción irreductible tienen que ser Pesci con 10. Por ejemplo, por ejemplo, 5 novenos esto origina el 0,55555 hacia el infinito. El conjunto de cifras que se repite se llama periodo y para abreviar la representación se coloca simplemente la cifra periódica y una línea curva encima para indicar que es repetida. 17 27 agos 17 entre 27 Si dividimos esto a ver veamos cuánto saldría esto saldría 0, bueno 27 con 17 dividimos 17 entre 27 saldría 0, 170 entre 27 saldría aproximadamente cuánto con 7 49 4 se pasa con 6 42 12 16 6 por 7 42 4 12 16 sobra 8 80 27 con 80 sale 2 54 54 para 80 quedaría diferencia 26 260 para 270 9 9 por 7 63 12 y 6 18 quedaría 7 quedaría 28 quedaría 1 170 y se vuelve a repetir sale 0,629 tiene 3 cifras periódicas y por ello justamente decimos la cantidad de cifras periódicas que aparece va a coincidir con el valor del número formado por 9 que contiene al denominador que aparece en cada una de las fracciones irreductibles en este caso tiene una cifra periódica está contenido en 9 tiene 3 cifras periódicas está contenido en 999 entonces vamos a formar lo que se conoce como una tabla de 9 en la tabla de 9 vamos a reconocer justamente los valores que aparecen dentro de los de las cifras que originan cierta cantidad de cifras decimales empezamos para acá la tabla de 9 inicia con el valor de 9 que es igual a 3 al cuadrado 99 es 3 al cuadrado por 11 999 es 27 por 37 3 al cubo por 37 9999 es 3 al cuadrado por 41 por 271 99 mil perdón este último es 3 al cuadrado por 11 por 101 99 9999 es 3 al cuadrado por 41 por 271 999 9999 esto es 3 al cubo por 7 por 11 por 13 por 37 la tabla de 9 sirve para identificar la cantidad de cifras periódicas puras que origina una fracción irreductible si tú observas que tiene denominador 9 la fracción irreductible busca donde aparece por primera vez aparece acá origina una sola cifra periódica 27 27 es 3 al cubo aparece aquí genera 3 cifras periódicas es decir que la cantidad de cifras coincide con el número formado por cifras 9 que contiene ese valor entonces para que aparezca una cifra 9 tiene que ser 3 o 9 el denominador para que aparezcan dos cifras periódicas tiene que aparecer factor 11 puede ser 11 33 o 99 para que aparezcan tres cifras 9 tiene que aparecer 27 o 37 y así sucesivamente cada uno determina ciertas características para 4 tiene que aparecer 101 para 99 999 41 o 271 etcétera esto determina la cantidad de cifras periódicas puras de este número decimal veamos entonces el último caso de los números decimales que viene a ser el número decimal periódico mixto este número decimal periódico mixto tiene como se indica en su nombre un conjunto de cifras que no se repiten y otro que si se va a repetir un conjunto de cifras periódicas por ejemplo un sexto un sexto tiene la forma 0,1666 puntos suspensivos la cifra 1 no se repite pero la cifra 6 si se repite es una cifra periódica para abreviar se coloca 0,166 periódicos ahora estas fracciones tienen la siguiente característica de la fracción irreductible que origina los números decimales periódicos mixtos sabemos lo siguiente que debe tener un denominador en el cual posiblemente aparece una potencia de 2 o una potencia de 5 pero necesariamente tiene que estar uno de ellos o una potencia de 2 o una potencia de 5 y además otro factor primo diferente a 2 y 5 de tal manera de que las potencias de 2 y 5 originan ellos las cifras no periódicas la potencia de 2 y 5 originan las cifras no periódicas pero el factor primo diferente a 2 y 5 origina justamente las cifras periódicas y la cantidad de cifras en cada caso serán determinadas como se hizo en la parte anterior es decir las cifras no periódicas por el mayor exponente de 2 y 5 que aparezca en ellas y las cifras periódicas según la tabla de los 9 que ya hemos mencionado finalmente muchachos vamos a escribir las llamadas fracciones generatrices ¿qué cosa es la fracción generatriz? la fracción generatriz es la fracción que da origen a un número decimal entonces lo que te propongo es conocer la forma que tiene un número decimal y señalar según eso la fracción generatriz tenemos tres tipos de números decimales se obtendrán tres tipos de fracción generatriz si tenemos la fracción o el número decimal 0,abc un número decimal exacto la fracción generatriz se formará tomando en el numerador las cifras no enteras de este número que forma el numeral abc y abajo la unidad seguido de tantos ceros como cifras decimales aparezcan tiene tres cifras en este ejemplo colocamos tres cifras si en otro numeral aparecen dos cifras colocamos dos ceros si tiene cinco cifras colocamos cinco ceros aparecen tantas cifras ceros como cifras tiene este número este es para un número decimal exacto segundo para un número decimal periódico puro que digamos sea de la forma 0,abc y que las cifras sean periódicas en este caso la fracción generatriz será igual a todas las cifras decimales que son periódicas abc pero ahora abajo en el denominador se coloca por cada cifra periódica una cifra nueve como tiene tres cifras este ejemplo colocamos tres nueve si hubieran dos cifras noventa y nueve si fueran cuatro noven nueve mil novecientos noventa y nueve etcétera esto es para el número decimal periódico puro finalmente para el caso del número decimal periódico mixto el número decimal periódico mixto posee un conjunto de cifras no periódicas y otro conjunto de cifras periódicas recuerda de que colocamos esta línea curva para indicar la periodicidad la fracción generatriz de un número decimal periódico mixto será igual se toman todas las cifras del numeral y se forma pues justamente el numeral xyabc al cual se le resta el numeral formado únicamente por las cifras no periódicas en este caso sería el numeral xy repito se toman todas las cifras de la parte no entera periódicas y no periódicas y se le resta el numeral formado únicamente por las cifras no periódicas y en el denominador por cada cifra periódica se colocará una cifra nueve seguido de tantas cifras ceros como cifras no periódicas aparezcan en este caso dos cifras no periódicas dos cifras cero y tendríamos que esta es la forma que adopta el numeral periódico mixto esto para el sistema de base 10